Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Ustedes pudieron ver los videos que estamos dando ahorita de la capilla. Más de 100 mil dólares de inversión de techo, pues no nos queda otra. Más que, amados, ahorita estoy negociando con el Chapo para que mande sus diezmos y esperamos que... Con un solo diezmo que dé ese hombre. Pagamos la deuda externa y todo lo demás. Así que, pero gracias a Dios por todo lo bueno que Dios ha sido. Si usted necesita un bosquejo del tema de hoy, alza la mano. Los urgieres le van a hacer llegar el bosquejo del tema de hoy. Así que, amados, gracias a Dios. Juan Carlos Vargas, ponte de pie. Él ayer celebró su cumpleaños. ¿No le da gloria a Dios por ello? Juan Carlos, Dios te bendiga, te guarde. Siga haciendo resplandecer su rostro sobre ti. Yo sé que hay algunas personas que han cumplido años y ya no están aquí en este servicio. Pero, amados, queremos felicitar a nuestro hermano Gabriel, como también a Bel y Isaac, que ellos cumplen años en esta semana. Así que, pero me dicen ahí que mi hermana Rosy Moreno se fue a festejar su cumpleaños, ¿sí o no? Yo me quedé con el regalo y listo para la carne asada. Póngase de pie, mi hermana Rosy, a felicitarla a usted por su cumpleaños. Yo le guarde, le bendiga. Que siga resplandeciendo su rostro sobre usted y dígale a Carlos que la lleve a comer donde usted decida, que ya está autorizado. El martes, ¿quién es la nieta? A ver. Ponte de pie, denle un aplauso a la nieta también, gloria a Dios. Amén. Yo soy el 20 de julio, hermano, porque lo apunte. Y no se lo vaya a olvidar mi cumpleaños porque es sagrado ese día. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿están listos para la palabra? Amados, hoy estoy terminando con la enseñanza y la serie de Edificando en el Amor. Yo creo que este va a ser un resumen de todo lo que les he tratado de compartir, pero no quiero terminar en este día con eso. Simplemente decirles que el próximo domingo inicio con una serie tratando con la realidad de las heridas. Y voy a hablar de cómo la gente queda lastimada en la vida y qué es lo que necesita para salir de ese trauma. Luego voy a hablar el día del padre, el sacrificio de un padre, lo que él hace, tomando el ejemplo de Abraham. Amados, y luego voy a terminar este mes con una esperanza para los padres que sufren, donde vamos a tomar cuando un hijo adolescente se quiere ir de la casa. ¿Qué haces con eso? Que se revela. Cuando cumple, dice, oye, mamá, yo me voy, me voy con mis amigotas. Por cierto, ¿me puedes preparar unos burritos de carne asada para llevarme? ¿Qué hacer con eso? Así que vengan, papás, sean parte de esta serie, porque sé que va a haber esperanza para muchos de ustedes. Pero hoy quiero hablarles sobre los secretos del amor que perdura. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Que hoy decimos, te amo, mañana no te quiero ni ver. Habrá quien te quiera, pero no quien te aguante. ¿Por qué nuestra sociedad cambia del sentimiento de amar y lo convierte en una realidad que deja, deja o desaparece esa relación en la vida? ¿Por qué a veces no hay relaciones, y no refiero solamente a matrimonios, sino a la vida misma, entre familiares, entre amigos, entre iglesia? No hay perseverancia, ni aguante en las relaciones. Cuando uno está pasando por un cambio fuerte, solo hay una cosa en la que uno puede contar, y que nunca cambia, es el amor inmutable de Dios. Porque, amados, cuando la gente pasa por cambios, pasa por problemas, pasa por desafíos, Pero, amados, es ahí donde la gente hace cambios que no debería de hacer, toma decisiones que no deberían de tomar, Y, amados, se salen del enfoque que tienen en la vida, y cometen muchos errores que después se arrepienten. El amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios es constante, es perseverante. Y dice la Biblia, en Isaías 54, hablando sobre el amor de Dios, y dice de esta manera, Pero con amor eterno te tendré compasión. Una de las evidencias del amor es la compasión. Es cuando brindas compasión a alguien. Es cuando extiendes una mano de gracia, una mano de perdón. Pero, amados, tiene que ser un amor eterno. Cuando Dios dice, yo te amo de una manera eterna, y porque te amo de una manera eterna, Yo te voy a brindar mi compasión. Es lo que está diciendo aquí. El fundamento para una vida estable, sin importar lo que esté pasando en la vida, Es el amor inmutable de parte de Dios. Muchas de las cosas van a cambiar en tu vida. Tú ya has sufrido cambios en tu vida. Tal vez en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus familias, En tu relación de trabajo, en tu relación de tus compadres. Yo no sé, pero todos hemos tenido ese sabor amargo de los cambios de las relaciones. Pero una de las cosas que nunca va a cambiar, es que Dios nunca lo va a dejar de amar. No importa lo que pase en tu vida. Y no importa las circunstancias que tú estés atravesando, Dios nunca te va a dejar de amar. Y este es el punto. Dios nos ama, amados, y nos manda amar. Inclusive, Dios nos ordena, Dios te manda, Dios me manda. Si el amar a alguien no es una opción. No es que no te siento amar, ahorita no me toques, no me saludes. No, no, no se trata de sentimientos. Es una orden, es un mandato. Aunque le caiga gordo su pastor, me tiene que amar. Porque yo pienso estar en el cielo, no sé usted. Eso de que el amor, dice, es que ya no lo amo. No importa, vuélvelo a amar, toma decisiones. Dios nos manda a amar, mire lo que dice la Biblia. Hablando Jesús. Y este es mi mandamiento, fíjese. Ese es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un sentimiento. Es un mandamiento, dice, que se amen los unos a los otros. Así que tiene una tarea de tiempo completo el amarme a mí, amados. Y no se hagáis, tampoco ustedes cantan mal las rancheras. También tengo que amarlos, por fe. Es un mandamiento. Dice, como yo los he amado. Este es un amor que es confiable, es un amor inmutable, es un amor consistente, es un amor eterno, es un amor perseverante. ¿Será posible amar con un amor que dure toda la vida? Para que sea un amor real, tiene que ser un amor eterno. Un amor que no varea, un amor que va creciendo y madurando cada día más. Ahora, ¿cómo es que uno puede tener el amor que permanezca para toda la vida? Que permanezca toda la vida. Eso se logra al amar a las personas de la misma manera en que Dios nos amó. De una manera consistente, de una manera incondicional y de una manera eterna. Es un amor eterno. Me gusta cómo lo pone y dijo una gran verdad este Mark Twain, ahí tiene la frase. Usted no va a comprender el amor perfecto hasta que haya estado casado por lo menos un cuarto de siglo. Póngase a pensar en esta frase. Usted no sabía si roncaba antes de dormir con él. Y de repente ya durmió y ya lleva 25 años aguantándolo. Y usted dice a su nombre, Gloria. Aleluya. Usted no sabía que le pestaban los pies a sus pozos. Sin embargo, hasta quesitos les encuentran. Y hay que hacerlo, todo lo que tengo que hacer. Ese es amor del indio. Amor bueno. Usted no sabía que su esposa se levantaba sin make up todos los días. Que tiene que amarla por fe. Tú eres la muchacha vea que me... ¿Y qué pasó con lo vea? Te quedaste de ayuda. Te vas a resurgir hoy, mi amor. Ese es amor por fe. Y esta frase de Mark Twain tiene una gran sabiduría. Yo en lo personal creo que el amor a primera vista no es una gran cosa. Ay, que fue a primera vista. No, eso se pasó por no fijarte dos veces. No hay tal cosa y no es la gran cosa. Para mí el milagro sucede cuando las personas tienen que mirarse el uno al otro por toda una vida. Y aún así seguir amándose el uno al otro. Ese que es un milagro. El amor a primera vista. Fueron las mariposas que iban... Y ahora que son cocodrilos y quién sabe qué más. No hay tal cosa. No es un gran milagro. Amado, el amor a primera vista. Claro, te llamó la atención. Eso fue atractivo. Eso fue expectativa. Y qué bueno que todo eso existe. Pero no es un amor, amado, fundamentado en la palabra. El milagro es que el amor a primera vista no es una gran cosa. El amor de toda una vida creo que es de gran cosa. El amor de una gran vida. Que llevan años. Por ejemplo, voy a hacer aquí una encuesta. Quiero reconocer a cuántas personas aquí tienen más de 25 años casados. Pónganse de pie. Las personas. Y si no viene con su marido, no importa. Pásen. Más de 25 años. Más de 25 años. Pónganse de pie. Wow. Merecen todo un aplauso a ustedes. Así que mándenle un aplauso a ustedes. Que aguante. Felicidades. Felicidades. Pueden sentarse. Si cada uno de estos matrimonios nos dijeran algo, nos dirían que no ha sido fácil permanecer juntos. Eso es lo que tendrían en común. Lo que tendrían en común no son los hábitos del hogar que se desempeñan, sino que no ha sido fácil permanecer juntos. Ha sido un desafío. Y si usted va a edificar un amor que perdure toda una vida, tiene que saber a cómo sobrellevar lo que yo llamo las Ds de dedo, o la letra D de David. Las Ds más peligrosas. Y ahí lo tiene en su bosquejo. En cada relación, sin importar si es una amistad o un matrimonio, pasan por estas Ds. Por ejemplo, dificultades. ¿Qué no ha pasado en las relaciones matrimoniales o no? Pero dificultades. Desacuerdos. Porque además en cada cabeza hay un mundo. ¿No le ha pasado eso? Diferencia. Discordia. Desilusiones. Derrota. Depresión. Demoras. ¿Cómo te tardan, mujer? Antes no le molestaba y ahora se tarda media hora. Y usted dice... ¡Hurry up! O te dejo. ¿Dudas? ¿Me amas? ¿Por qué no me dices y me amas? Mira, amor, ya te lo dije cuando me casé contigo. Cuando cambie de opinión te lo vuelvo a decir. No, pues yo quiero que me estés diciendo que me amas. ¿Dudas? ¿Distanciamiento? Eso me recuerda de una pareja que iba en el carro a través de los años. Ella iba a su lado, él iba manejando y ella dijo, amor, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Por qué, amor? Porque mira, cuando andábamos de novio, yo siempre me sentaba al lado tuyo mientras tú conducías el carro. Allá iba a tu lado, allá iba a tu lado. Mira ahora, tú manejando yo a este lado. Y él se agarró del volante. Dice, mi amor, yo sigo en el mismo lugar. La que ha cambiado eres tú. Distanciamiento, desastre, deudas. Las deudas han sido el factor número uno de los problemas matrimoniales o de relaciones. ¿Por qué deja de hablarle a alguien? Porque me debe dinero, no me quiere pagar. ¿Por qué se va a la gente de la iglesia? Porque a alguien le debe y mejor me voy y desaparezco. Y no es el rapto. Y luego viene esa persona, ¿sabes qué? Disculpame, te voy a pagar, pero no tienes otros cien dólares que me prestes. Y ahí va la burra del trigo, otra vez. Y ahí va el exprés. No te va a pagar, dáselos. Dáselos. No, pero es que no, mi corazón, no te va a pagar. Mejor para no perderlos, mejor no les puedes dar los cien dólares, dales veinte. Mira, no te puedo dar los cien, pero te voy a dar veinte. ¿Y para qué los quieres? Ahora quiero saber para qué los quieres. Porque, no, porque voy a ir al casino, ando buscando una tentación para vencerla. Ah, todavía. Y ahí va, y vamos, si quiere derrochar dinero, pues préstemelo a mí. Ahí ando trabajando en un techo todavía que estamos tratando. Y las deudas han sido un problema. Amado, las demandas de la vida, los cambios. Vaya ahorita, si quiere sentir la tensión y demanda, vaya a echar gasolina a su carro. Entonces, se pone a hablar en lengua, las demandas de la vida. Ahora, estas Bs de dedo no son fáciles de superar. Pero aquellos que han estado firmes y juntos han superado la gran D, si supera todas estas Ds, le voy a dar una D más, que le hubiera puesto un espacio. La D del divorcio. La D de la separación. Y no me refiero solamente a un matrimonio. Divorcio quiere decir separación. ¿Cuántos amigos has perdido por no superar estas Ds? ¿Cuántas familias has perdido por no superar estas Ds? ¿Cuántos matrimonios llevas? ¿Por qué el hijo se separa del padre? ¿Por qué el padre se separa o los padres de los hijos? ¿Por qué hay un divorcio ahí? Por no superar estas Ds peligrosas. Y eso es lo triste, lo que ha pasado. Ahora, ¿cómo puede tener ese amor que perdure toda una vida? Hay ciertas cosas que la persona nunca debe dejar de hacer para poder edificar un amor que permanece toda una vida. Hoy vamos a considerar las cosas que usted nunca tiene que dejar de hacer si va a edificar el amor de toda una vida. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13. El que ama es capaz, dice, el que ama, el amor es capaz. ¿De qué? De aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportar qué? Todo. Solo el amor vive para siempre. En otras palabras, el amor nunca deja de ser. Es lo que dice la Biblia. Estos son los hábitos de toda una vida al estar amando. Y si vamos a llegar a aprender a amar a otras personas de la manera en que Dios nos ha amado, si vamos a tener el amor que perdura toda una vida, entonces tú y yo tenemos que darnos a la tarea de desarrollar estos hábitos en nuestras vidas. Te voy a dar cuatro cosas que nunca debes dejar de hacer en una relación si quieres que tu amor perdure. Número uno, el amor que perdura extiende gracia. El amor que perdura extiende gracia. Ninguna relación va a sobrevivir sin la gracia de Dios. La Biblia nos dice que eso es parte del amor. Usted no va a tener una relación a menos que tenga en ella el perdón, a menos que tenga en ella la misericordia, la paciencia, la aceptación y la gracia. Tiene que saber a extender la gracia porque hay gente en tu vida que necesita una extra gracia. ¿No le ha pasado? Gente que no todos son fáciles, no todos son el sobrellevadero. Hay gente que tú puedes usar la gracia que Dios te da y otros de Señor, dame otra porción de tu gracia porque este que me mandaste a mi vida necesita mucha gracia. Mira lo que dice aquí el versículo 7, el que ama es capaz de aguantarlo todo. El que ama es capaz, tiene la voluntad, tiene la habilidad, tiene la capacidad para aguantarlo todo. Pablo nos dice que el que tiene amor es capaz de aguantarlo todo. O sea que el amor es sufrido, es paciente. Eso significa que el amor imparte gracia, imparte gracia. Esta palabra en el griego nos dice que el amor es siempre paciente. Es la palabra que literalmente significa el estar cubierto con un techo. A ver, ¿quién de ustedes compra una casa o compraría una casa sin techo? ¿Qué ustedes van a hacer en mi primera casa? Mira, está bien suave las paredes y el techo. No, tú se lo pones. Ah, pues sí, con unas lonas, es suficiente. Con unas lonas, sí, sí, sí. Nadie, nadie va a comprar una casa sin techo. Todos necesitamos nuestro hogar que tenga el techo. ¿Por qué? Porque, amados, en el techo usted tiene la protección. Porque sin el techo no tendría la protección de los vientos, de las lluvias, del calor. Es el techo que cubre y protege su casa. Es el techo. De la misma manera, este tipo de amor es un amor paciente, es un amor de gracia, es un amor que cubre una relación y sabe tolerar lo que otras personas hacen. Este tipo de amor extiende gracia. Ahora, ¿por qué es que la gracia es esencial en las relaciones? No importa si es de matrimonio, no importa si es entre familia, no importa si es con tu colega de trabajo, no importa que es un amigo o un compadre. ¿Por qué el amor es esencial en las relaciones? Es importante porque tenemos relaciones con pecadores. Es importante porque las relaciones que se tienen son con gente pecadora. ¿Sabía usted eso? Tanto su pareja, si está casado, como usted son seres humanos imperfectos. Ahora, ahí le va. Dos personas imperfectas nunca van a poder crear una relación perfecta. Escuche, dos personas imperfectas nunca van a crear una relación perfecta porque mucha gente anda buscando una relación perfecta, una relación perfecta, un matrimonio perfecto, una habilidad perfecta. No, 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 dos pecadores no pueden crear algo, amados, perfecto. ¿Por qué? Porque, amados, son pecadores. Por eso necesitamos la gracia. Dice la Biblia que, amados, la Biblia lo pone de esta manera, el amor cubre multitud de qué? De pecado, de imperfecciones. Por eso el amor con gracia te ayuda a cubrir estas cosas. No hay tal cosa que un matrimonio perfecto, no lo hay, así que no lo busque. No hay tal cosa de una relación perfecta, no la hay. Para que una relación funcione, se necesita de dos. Para que una relación no funcione, también se necesita de dos. Nunca es la culpa de una sola persona. La verdad de todo es que todos cometemos errores. ¿Ya se dio cuenta? Todos cometemos errores. La Biblia nos dice que tenemos que extender gracia a cada uno. ¿Por qué? Porque el perdón es una vía de dos caminos. Así como tú quieres ser perdonado, tú también tienes que perdonar. Tienes que extender gracia. Nuestro mundo está diciendo, mira, ¿me la haces? ¿Me la pagas? Primera diabel, 2.5. Leen la Biblia a su manera. Yo hace algunos años tuve una pareja que vinieron a conseguir y estaban a punto de tronar. Todavía están colgándose de un hilito. Porque a veces no hacen caso. Y la meta es que él me fue infiel. Él me fue infiel. Él me fue. Sí, yo le pedí perdón. Sí, pero yo también lo que hice, le fui infiel para que supiera lo que yo sentí. ¿Quién perdió? Los dos. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? Yo no estoy justificando que agarre el hombre para que todo y se vaya. No, no, no. Yo no estoy diciendo estas cosas. Estoy diciendo que si quieres hacer funcionar, se necesitan de dos. Se necesitan de dos. Por eso es muy importante, amado, que esto del perdón es una vía de dos caminos. No, romanos, miren lo que dice. Así pues, acéptense los unos a los otros como también Cristo los aceptó. Dice, acéptense los unos a los otros. Te toca aceptar a esa persona con quien tienes una relación. Y él te tiene que aceptar a ti porque tiene una relación contigo. Acéptense. Amados, eso que sí es un amor que extiende gracia. Número dos. El amor que perdura expresa fe. El amor que perdura está expresando fe. La fe y el amor están entrelazados porque el amor está edificado sobre la confianza. El amor está edificado sobre la confianza. Es confiar en la persona, creer en ella o en ellas. Y eso es lo que el amor hace. El amor dice, creo en ti, confío en ti y te tengo confianza. Mire, voy a decirles algo que para ustedes tal vez va a ser algo nuevo. Y tal vez no va a estar de acuerdo conmigo, pero es un principio de la Biblia que tengo que enseñarles. Pero, amados, funciona. La fe no tiene temor. Escuche bien. Si usted camina con el temor y la desconfianza, usted no está ejercitando fe. Segundo, ni el amor tampoco tiene temor. La Biblia nos dice que en el amor no hay temor. Así que, si hay más temor que amor, quiere decir que usted carece en amar. Que usted carece en amar. Si usted le tiene miedo a alguien, es que no lo ama lo suficiente. Si a usted le tiene miedo a alguien, es que esa persona no lo ama lo suficiente. Esa persona. En el amor no hay temor, dice la Biblia. Dice la Biblia que el amor es ya fuera, ¿qué? Todo temor. El amor y el temor son totalmente opuestos. Usted tiene el amor aquí. Ay, caminamos juntos. No, 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 no. El amor está acá, el temor son opuestos. Chocan. Es como el aceite, amados, y el agua. No se puede combinar. No se va a combinar. Pero la fe y el amor van juntos porque el amor está edificado sobre la confianza. Si usted quiere combinar algo, entonces agarre el amor, ejercite fe, entonces usted va a poder caminar con más seguridad. Por eso dice que el amor que perdura expresa fe. Cuando usted confía en alguien, usted lo ama. No se puede amar a nadie sin confiar en él o en ella. Por más que yo te amo mucho, pero no te confío ni un... No, inclusive duérmete tú primero porque es capaz de... No, no, no. No se puede. Así que si va a amar a alguien, no solo le tiene que sender gracia, amados, sino tiene que expresarle fe. Usted cree en ellos. Miren lo que dice aquí. El que ama es capaz de creerlo todo. Es lo que dice. Tiene confianza, tiene fe. Dios nos dice que si quiere edificar una relación duradera, tiene que aprender a confiar. Tal vez usted está diciendo, si a sí mismo pasó, le des más. En estos momentos yo no puedo confiar en mi esposo. Oh, yo no puedo confiar en mi esposa. Bueno, si ese es el caso, les recomiendo que empiecen a confiar en Dios. Y que Dios haga la obra en su esposo o en su esposa que usted no puede hacer. Si no puede confiar en su esposo o en su esposa, entonces usted necesita confiar en Dios porque Dios sí sabe lo que está haciendo en la vida de esa persona. Si usted pone su confianza en Dios, él puede hacer lo que usted no puede hacer en la vida de su esposo ni de su esposa. O en la vida de su amigo o su amiga, amados, que le causa una desconfianza. Tú le tienes que decirle, mira Señor, yo creo en restauración, yo creo en transformación, yo creo en el cambio de vida. Señor, pero ayúdame a creer en él a través de ti. Esto, porque estoy confiando en que tú estás haciendo, yo no lo puedo... ¿Ya se dio cuenta que usted no puede cambiar a nadie? Puede creer en esa persona, pero eso no lo va a cambiar. Tú tienes que dejar que el poder de Dios venga en la vida de esa persona en su vida. Tiene que hacerlo. Así que el amor, ya sea si está amando a Dios o a alguien más, se necesita confianza. Es lo que la Biblia nos dice, que el amor es capaz de creerlo todo. El que se confíe, el que se confíe en uno, cuando alguien confía en ti, es el regalo más grande que uno puede tener. ¿Qué dice a poder andar con la confianza de tu esposo, con la confianza de tu esposa? ¿Qué dice es cuando tu esposo te tiene amor, ten mil dólares? ¿A dónde vas? Voy a decir, tú ve, tú ve, yo sé que me vas a traer los mil dólares. Aleluya. ¿Qué dice que tu esposa pueda confiar en ti y que no vas a estar jugando más herramientas, comprando más cosas que no necesita, nomás porque tu compadre las tiene? O sea, el confiar en esa relación es un regalo, es un privilegio. Mire lo que dice aquí la Biblia en Gálatas 5C. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Fíjese lo que dice. Lo que vale es la fe, la confianza que está actuando o que está obrando a través del amor. ¡Wow! Así que el amor ejercita, expresa fe. Confianza. Tú debes de confiar en tus hijos. Tal vez te está costando y a veces, y véngase el día que voy a hablar del día de los padres. O después del día de los padres. Porque a veces el hijo también tiene que ganarse esa confianza. Porque, ¿cuál es la pregunta clara que tu hijo, amados, te dice? Es que no me confía. No, sí te confío. Pero todos aquí se acuesta uno a las once. El problema a veces no es de la confianza. El problema es que tú no puedes controlar lo que pasa por fuera. Pero mientras tengas reglas en tu casa, esa es la confianza que vas a tener y que la van a respetar. No, venga, se va a poner bueno, no, no. Los hijos van a necesitar terapia cuando ellos terminen con ese sermón, no quiera. Pero el amor se hace a través de la fe. Número tres, el amor que perdura espera lo mejor. El amor siempre espera lo mejor. Es optimista. No está atado al pasado. Porque hay gente que se pone no histérica, se pone histórica. Y atan todo el pasado. No miran hacia atrás. El amor que perdura espera lo mejor. Es positivo. Mira lo que dice aquí, versículo 7 otra vez. El que ama es capaz de esperar lo que todo. Tenemos la tendencia de darle forma a la gente que nos rodea por las expectativas que tenemos de ellas. Por ejemplo, ¿qué es lo que usted espera de su esposo? ¿Qué le dice a su esposo? Si espera lo mejor, ¿qué le está diciendo? Mira, ¿por qué no eres como el hermano fulano? No, no lo compare porque usted se hubiera casado mejor con ese hermano. ¿O qué le dices a tu esposa? ¿Qué esperas? Mira, hermana, mira, esposa. ¿Y por qué ella sí tiene curvas y tú no? Porque ella lleva cuatro hijos y la otra apenas acaba de entrar al rodeo. Y empezamos a comparar, ¿qué estás esperando? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué estás diciendo de tus hijos? ¿Qué esperas de tus hijos? ¿Qué esperas de tus padres? ¿Qué esperas de tu amigo o tu amiga? Si usted espera lo peor de la gente, lo va a recibir. Pero si usted espera lo mejor de la gente, lo va a recibir. Así que, ¿a quién está predisponiendo? Usted puede predisponer a la gente con solo renegar de ellos, poniéndolos abajo. Esto es cuando le dice, es cuando le dice lo peor a la gente, usted va a recibir lo peor. Amado, déjeme decirle lo siguiente, esto es muy importante porque ha habido en las relaciones, cualquiera me puede dar lo que tú me das. ¿Puedo decirles algo? ¿Por qué cualquiera no vive como tú? ¿Estamos bien? Es que eres un inútil o eres una inútil. Y no hablo de matrimonio, hablo de relaciones también. Cualquier relación. Es importante entender este principio. Por ejemplo, empezamos a mirar a la gente como ellos pueden llegar a ser y no como han sido. Tenemos que empezar a mirar a la gente como pueden llegar a ser, no como son. Si tú los miras como son, nunca van a cambiar, nunca van a mejorar. Cristo escogió a sus doce discípulos, pero los miró como podían llegar a ser, no como eran. Porque tal vez tú y yo, cuando hubiéramos visto todo el resumen de los discípulos, no hombre, no los escojo. A Pedro Corajudo, no, ¿quién quiere? No, en muchas orejas. No, 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 tú no los hubieras escogido, ni yo tampoco, los descalificaríamos. Pero Jesús los vio como podían, porque dijo, cosa mayores harán en mi nombre. Los vio como podían llegar a ser. Es interesante, puesto que el amor siempre espera lo mejor, dice lo mejor y nunca reniega. No se puede cambiar a la gente mala en gente buena al decirle cosas malas. Si tú dices, tú eres una persona mala, pero quiero que te pongas bueno, pero te voy a decir tratando como persona mala. No, no se puede cambiar a gente mala, a que sean gente buena diciéndole cosas malas. Tienes que empezar a hablar lo que esperas de ellos, lo que piensas de ellos, lo que Dios quiere hacer en ellos. Esto es lo que usted quiere que la gente en su vida llegue a hacer. Trátelos de la manera que quieran que lleguen a ser y no de la manera en como son. No los trate como son, trátelos como quiere usted que lleguen a ser. Mire, a ver, esposo, escúcheme. Si usted quiere que su esposa lo trate como un rey, entonces trátela como una reina. Ahora sí despertaron las mujeres, se pusieron truchas, porque hubiera visto a usted el de las nueve. Nomás de otro mundo le dijeron, amén, ¿qué dije? Y le di la oportunidad a los hombres, ¿qué crees que hubo? No, hombre. El grito de júbilo se sentó en todo su apujeo. Si usted quiere que su esposa lo trate como un rey, usted tiene que aprender a tratarla como una reina. Y si usted quiere que tu esposo, ay, hermanitas de la caridad, gloria a Dios. Y si usted quiere que su esposo la trate como una reina, usted trátelo como un rey. Ya ve, ejemplos hemos dado cómo se hace estas cosas. Pero a veces que eres un inútil, no sabes hacer nada. Mira, eres jardinero, no encortas aquí el pasto. Y ella le dice, sí, pero tú vas limpia casa, mira cómo está esta. ¿Estamos bien? ¿Quién vive? Cristo. Después de aquí vamos a tomar aplicaciones para terapias. O le aconsejo que este jueves se vaya a CR. Todos, bueno. Amén. Debemos aprender de cómo esperar lo mejor de la gente que nos rodea. Mire a sus hijos como usted quiere verlos. No lo que usted quiere que ellos estudien, no, como quiere verlos. Emprendedores, ganadores. Pero sea, cabezón, salite, es igual que tu padre. ¿Qué? ¿Y por qué uno dice, salite, es igual que yo de cabezona? No, igual que tu padre tiene que ser. Tenemos que empezar a confesar sobre ellos palabras de vida. Sobre tu esposo, sobre tus relaciones, palabras de sí. En verdad los ama. Vas a ver lo mejor en ellos. Lo mejor en ellos. Y termino con el número cuatro y el pueblo de Dios dice, ya termine, pastor, porque ¿pa' qué vine? Han de decir muchos. El amor que perdura soporta lo peor. En otras palabras, en primera de Abel 2.5 es cuando la riegas, cuando las cosas te salen mal. ¿No le ha pasado que usted dice, tome, está saliendo mal, perdí el trabajo, esto, necesito una limpia, necesito ajo, nomás falta que venga un perro en mi orine y el perro te escuchó y vino y se orinó todavía. Y luego dice tu esposa, amor, pero te sigo amando, te sigo amando. A pesar de que te está yendo en feria, aquí estamos, aquí estamos. El amor soporta lo peor. El amor que perdura es persistente, es determinado, es diligente, es audaz. El amor no se da por vencido en las relaciones. Mira lo que dice el versículo 7. 7. El que ama es capaz de soportar lo que? Todo. Yo creo que Dios trajo a algunos de ustedes en esta hora solo para que escucharan este punto. Usted no está aquí por accidente. Y qué bueno que no fue un día festivo porque si no me hubieran fallado. Dios trajo esto. Esta palabra para ti este día. Cuando Dios quiere hacer un hongo, solo necesita seis horas. Pero cuando Dios quiere hacer crecer un árbol roble, necesita 60 años. Un hongo en seis horas. Un árbol roble en 60 años. Quiere que su matrimonio sea un hongo o un roble. Quiere que su vida sea un hongo o un roble. Hay cosas que usted solo va a aprender al no darse por vencida. Que no lo va a aprender de ninguna otra manera. El propósito de la vida, de matrimonio o el propósito de cualquier otra relación. No es que usted sea feliz. Porque es que yo no soy feliz. Es que yo no soy feliz. Shut up and get alive. ¿Por qué no provocas tu felicidad al haciendo las cosas correctas? Porque hay gente muy sentida que hasta se va de la iglesia porque se sienten. Yo dije ¿Cómo vas a madurar? Tú estás creando tu vida basado en un hongo. Hay gente muy inmadura que no ha crecido. Hombres con bigotes e inmaduros. Que se van de la casa porque se enojan con la esposa. ¿Y dónde se va? Con mami. Ay pobrecito. Y no ha llegado. No, no estoy con mami. No me hable. Estoy enojado. Y deberíamos de ir a hablar con esa mami que no lo hice a perder. Que ya se lo entregó perdido. Son hongos. Relaciones de hongos. Agárrese un hongo. Verá lo que. Apriételo. Pero agárrese un árbol roble. A ver. Ni con el hacha va a poder. Porque está fuerte. Porque aprendió. Porque estuvo en las buenas y en las malas. Porque estuvo en la enfermedad y en la salud. Porque dijo. Este es mi Dios. Y aquí me tiene Dios. Y yo no voy a abandonar el campo de batalla. Porque amo a mi esposa. Amo a mis hijos. Amo a mi iglesia. Amo a mis amigos. Dios me apuesta a ese amor. Para amarlos a ellos. Aún en la peor de las circunstancias. El problema está. Que estamos diciendo es que. No soy feliz. No soy feliz. De veras. No eres feliz. No es que ya no siento nada. Ya no siento nada. Ni en la iglesia. Ni en mi hogar. ¿Quieres sentir algo? Vente para acá. Te doy un puntapié. Por lo menos vas a sentir algo. No te vas a poder sentar por toda una semana. Pero vas a sentir algo. El problema es que la vida se vida a base de convicciones bíblicas. De principios de la palabra. Tenemos que ser santos. Dice la Biblia. Tenemos que. Amado. Crecer. Y empezar a aprender los principios. Amado. La Biblia no. No está ahí. La vida no está ahí. Para que seas feliz. Amado. ¿Cómo se logra la felicidad? En purificando tu vida. En madurando. En creciendo tu vida. En toda relación. Sin importar que sea el matrimonio. O una relación familiar. O entre amigos. Se necesita un compromiso. Para que cause un crecimiento. Y si usted ya no está conforme en esta iglesia. Si está enojado con el pastor. O está enojado con la persona que está ahí. Pare de sufrir. Aquí quédese. No va. Arranque la raíz. ¿Sabe lo que va a pasar al arrancar la raíz? Va a convertirse en una persona más inmadura. El amor cubre multitud de defectos. El amor espera lo peor. Usted no puede decir. No. Yo me voy a ir a otra iglesia. Porque ya no aguanto el pastor. Mire. Yo pienso estar en el cielo. ¿Cómo le va a hacer a usted? Y va a ser por toda la eternidad. Que me va a tener allá. Ni modo que usted diga. A ver Dios. Me pones al pastor. Le demas por la calle. Amén. A mí me pones por el boulevard. Aleluya. Aunque no lo quiero ver. No. Y si eso pasa. ¿Qué quiere que vaya a ser en el cielo? Voy a andar ahí de vago. Aquí estoy. La única manera. En que no me pueda ver en el cielo. Es que se vaya al infierno. Pero allá va a haber a todos los que. Gente que lo odio a usted en la vida. Y que no amaron a Cristo. El aprender. Amar. Es la lección más grande en la vida. Aprendiendo a amar a Dios con todo tu corazón. Aprendiendo a amar a Dios con toda tu alma. Con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Y a la vez aprendiendo a amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la razón del por qué Dios nos puso aquí en la tierra. La única manera que podemos aprender a amar es amando como en lugar de sentirlo. Decidiendo. Aún cuando no sienta amar. De esos cuatro puntos que yo acabo de compartir con ustedes. Es la manera en que Dios nos amó. Y Dios quiere y espera que tú hagas lo mismo. Porque Dios ha extendido su gracia hacia nosotros. Dios ha expresado confianza en nosotros. Dios espera lo mejor de nosotros. Y Dios soporta lo peor de nosotros. Para amar como Dios nos amó. Necesitamos el amor de Cristo en nuestras vidas. El amor del ser humano llega al final. Pero el amor eterno de Cristo no. Es permanente. Ábrale su corazón. Para que el amor de Dios entre. Y así usted pueda amar no solo a Dios con todas sus fuerzas y todo su amor. Sino puede amar a su prójimo. A su familia. A los que están a su lado. Incondicionalmente. Esto de amar. No es fácil. Pero si se puede lograr. Si se puede lograr. Se puede lograr si tú tomas decisiones. Basadas en la palabra de Dios. ¿Aprendió algo este día? Amén.